Los he estado escuchando con muchísimo interés, mucha atención, porque me parece que lo que abraza toda esta discusión es muy importante. Esto puede tener, desde mi punto de vista, dos análisis. Un análisis macro, un análisis macro complejo y un análisis micro. El análisis micro seguramente va a obedecer a intereses particulares y en la medida en que obedezca a intereses particulares o partidistas va a estar divorciado de lo que siente la sociedad española, de lo que está viviendo la sociedad española. En el análisis macro nosotros tenemos una sociedad que está en los últimos años llevando adelante un proceso bastante convulso en el desarrollo de su vida social, política y económica. Pero particularmente desde el punto de vista político ha habido cosas que tú no puedes obviar en una moción de censura. O sea, ha habido ataques a la corona. Se han producido ataques a las instituciones. Se han producido ataques a la constitución española. Se han producido ataques al Tribunal Constitucional. Ataques a magistrados del Tribunal Constitucional. O sea, hay tanto, tanto de lo que hablar, desde el punto de vista de un análisis macro en una moción de censura, que cuesta trabajo soslayarlo. Pero aparte de eso, no es solo lo político. Luego vamos a lo social. A ese enfoque social que ha tratado de mantener a la sociedad española entretenida, entretenida en una cantidad de despropósitos legislativos que nos llevan a que una ley produzca una situación de asombro y de convulsión, pero que la siguiente la supera y la que viene puede ser peor. Entonces, la sociedad vive inmersa dentro de esto y no es ajena a esto. Está contaminada. La vida social está contaminada por ello. Y dentro de todo esto, hay una situación económica que nos afecta a todos, ¿verdad? Entonces, limitar toda esta complejidad a una moción de censura con un análisis micro, a mí me parece incomprensible. Completamente incomprensible. Puede obedecer algún interés particular, partidista, pero obviamente está divorciado de la realidad de lo que está viviendo la sociedad española. Entonces, a mí desde ese punto de vista, un análisis micro, bueno, pues solo me permite observar a alguien a quien considero y respeto, que es a don Ramón Tamames, a quien conocemos en América. Eso está fuera de toda duda. Desde hace muchísimos años. Que Tamames es un coloso es lo único que no vamos a discutir. Pero ignorar el grueso de lo que está viviendo la sociedad española es, no sé, o sea, me parece que es un propósito un poquito disociado con el sentimiento de la sociedad. o sea, no.